ponernos en forma no es una opción es una obligación he preparado una serie de ejercicios para que todos nuestros engranajes funcionen perfectamente empezamos empezamos a calentar con un ejercicio de movilidad y coordinación muy chulo nos ponemos en posición de plancha presionamos echamos hacia atrás doblando las rodillas y giramos cintura a la izquierda estirando la pierna derecha volvemos a la flexión hacia atrás patada flexión hacia atrás patada lo hacemos poquito a poco y despacio y ya veréis que va saliendo no hay que rendirse tampoco es fácil abdominales muy facilitos con una silla primero a un lado y a otro de la silla con las piernas juntas ahora abajo ya arriba doblando la rodilla y la última apoyadas las manos en la silla y esternidas las piernas llevamos rodilla al pecho alternativamente primero una y luego otra ejercicios de brazos con atención especial a nuestros queridos tríceps flexión con piernas abiertas y manos en el centro la altura del pecho bajamos subimos subimos bajamos subimos aparenta ser un ejercicio simple pero se trabaja esta parte de los brazos bastante bien. Para la parte interna de las piernas este ejercicio es genial. Recostadas en el suelo pasamos una pierna sobre la otra que está estirada y vamos levantando la pierna estirada focalizándonos en el trabajo de los abductores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puente de glúteos estilo rana con las piernas abiertas, tumbadas en el suelo y uniendo las plantas de los pies, como veis en el vídeo. Subimos aguantando y bajamos. Es un trabajo de glúteos puro y duro y tenemos que focalizarnos en endurecer esa parte del cuerpo. ¡Suscríbete al canal! Cuando terminamos llevamos las piernas atrás estirando la cintura, aguantando un ratito y a continuación doblamos las piernas girando la cintura a un lado y a otro de forma que trabajamos la movilidad a la vez que descargamos esta parte de la espalda. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.